Como todos los años, por esta época se celebra en la ciudad la fiesta de las artes escénicas de Medellín. Esta es la versión 19ª que va del 25 de agosto al 2 de septiembre, pero eso nos lo va a contar Jaiver Jurado, su director de las fiestas. Jaiver, gracias por recibirnos y bienvenido. Gracias Máfer. Esta fiesta la organiza Medellín en Escena, que es la Asociación de Salas Teatrales de Medellín, que aglutina 21 teatros y que anualmente en la última semana de agosto y principios de septiembre, organiza este gran evento de formación de públicos, de encuentro de artistas y de proyección cultural y teatral de la ciudad. Esos eventos especiales son la gran parada artística, la molienda teatral, la molienda de danza, la molienda de cuentería, teatro y cocina, la piñata de la fiesta dedicada a la familia y a los niños. Para nosotros lo más importante es esa programación que hay en cada teatro de la ciudad, en cada teatro de la asociación, porque es allí donde nosotros nos encontramos con el objetivo final de toda la fiesta, que es nuestro público. Eso hizo crecer en mí a un ser esotérico. Aquellos guerreros, aquellos guerreros... Este evento de ciudad es considerado el punto de encuentro anual de las más destacadas compañías teatrales, las cuales comparten sus espectáculos con el público durante más de una semana. Jaiver, cuéntenos qué expectativas tiene el gremio teatral o artístico referente a las fiestas decimonovinas de artes escénicas. Primero que venga el público y llene las salas de teatro. Y otra muy importante es conocer esas estéticas, esas propuestas creativas de otras regiones, de otros países y de nuestro propio entorno medellín y área metropolitana y conocer y encontrarse con esos artistas a través del arte. Más de 85 mil espectadores han asistido y disfrutado a las versiones de las fiestas de las artes escénicas a lo largo de los años, en la cual el público ha podido apreciar artistas de diferentes latitudes. Poder compartir esa experiencia que produce el hacer esta fiesta con artistas de otros países, de otras regiones y poder conversar, encontrarse. Eso también es para nosotros muy importante porque allí se puede transmitir no solamente un conocimiento, sino una interculturalidad entre los participantes. Pueden consultar toda la programación en www.medellinenescena.com.co Recuerda apoyar la escena artística de Medellín en este evento y respaldar el trabajo de las personas de este gremio en nuestra ciudad. Porque el Consejo somos tú y yo. Gracias. Gracias.